Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos de la noche? Pues bueno, vamos a ver un poco este comunicado que envió Risto, Risto Mejide. Vamos a ver un poco los comentarios que ha hecho la gente en Instagram. Risto lo publicó en Instagram. Vamos a ver qué comentarios le dijo la gente. Vamos a ver un poco los que, a mi criterio, han sido los mejores. Hay muchísimos más, pero vamos a ver los que hay y a ver qué os parecen. Vale, pues aquí hice un hilo de Twitter con los mejores. Aquí tenemos el primero de todos, el de Cristina Cifuentes. Cristina Cifuentes hizo pole, ¿vale? Envía un beso enorme a los dos. Pero ella fue, si entráis en el post de la publicación de Instagram, veréis que Cristina es la primera que les dio, iba a decir, la enhorabuena. No es la enhorabuena, sino que un beso enorme, ¿no? Un beso y dos corazones, uno para cada uno. No, no, 131 me gusta, bien. Cristina Cifuentes pole. Vale, luego ya empezó un poquito la polémica, ¿no? Porque aquí tenemos a Adriana Venia, que no sé quién es, y le manda un beso muy especial. Le manda un beso muy especial a Risto, ¿vale? A Risto, ¿vale? Y vemos abajo a Nana Dainite, que dice, ¿por qué tan especial? ¿No? Como diciendo, eh, ojo, ¿qué está pasando aquí, eh? Ya hay un poco de mamoneo, ¿no? ¿Risto? ¿Por qué tan especial? Si sabéis quién es Adriana Venia, dejadlo en los comentarios, que yo no sé quién es. Vamos a seguir bajando un poquito más. Atención, a ver, ¿qué pasó aquí? Bien, aquí vemos Toñi Moreno, Toñi Moreno 73, no le envía un 1 y 2, ha sido 3 besos. Pero vemos a una tal Sonakito Heredia, dice, Toñi Moreno 73, ¿podrías visitar mi perfil? Es importante, ya lo entenderás. Eh, Sonakito Heredia, a ver, no es tu momento, es el momento de Risto, a ver, deja, deja de hacer spam ahora con tu, con tu perfil. Vale, seguimos adelante con, con todo esto. Atención, no podía faltar Jordi Bastet, le hace un, un, un like. Eh, eh, venga chicos, adelante Jordi Bastet, el David Bustamante catalán, Jordi Bastet, perfecto, seguimos. Como no, no podían faltar las, o, las, eh, comparaciones con, eh, Leonardo DiCaprio, no Leo DiCaprio, porque hay que recordar que Laura Ascanes tiene 26 años, y Leonardo, eh, por lo que hemos visto en diferentes gráficos, eh, y estadísticas, deja a las chicas a las, a los, a los, a los 25 años, ¿no? Quizás Risto ha emulado un poco a DiCaprio, no se sabe, eh, eh, Laura le hubiera dejado subirse al, al tablón, en el, en Titanic, no se sabe. Vamos a ver, aquí también, vemos que Apagarve, eh, da una clave, yo creo que es una broma de los dos. Es publicidad del último de sus podcast, 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 en el que ya se despedía de ella, atención, es posible, quizás puede ser toda una maniobra de marketing, de marketing, no hay que, no hay que, no hay que, no hay que descartarlo. Y luego aquí tenemos ya el conflicto del catalán, ¿no? El conflicto de, en todas, o sea, el único sitio donde no me imaginaba que aparecería, aquí, pues aquí también aparece. Chufeta Lille, le digo, hostia, ojalá todas las separaciones fóxen como la bosta, he dejado un mensaje en catalán. Y Yamihina le dice a Chufeta Lille, como si nunca hubiera visto esto, como si hubiera sido un idioma extraño para ella, dice, ¿qué idioma es esto? No, 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 dice, dice, ¿qué idioma es este? Dice, ¿qué idioma es esto? Como si jamás lo hubiera visto, es catalán, Yamihina, catalán. Madre mía, Yamihina. Vale, vamos, pasamos. Hay que tener en cuenta una cosa. Mariam Jovanes dice, ¿qué sana manera de separarse? Y Anuska29. Es que Risto es mucho Risto, un hombre con clase sabresta. Vamos a ver. Tengamos en cuenta que este comunicado lo hace Risto de manera pública, dedicado a Laura Escanes. Es que, ¿por qué no se lo hace de manera privada, no? ¿Por qué lo haces público? No hace falta que hacerlo público. ¿Ahí hay clase? ¿Mariam? ¿Anuska? ¿Qué pasa? Que todo el mundo se entere. Eso es clase. Eso es saber estar. Bueno, muy bien, pues eso me parece que no me gustaría ver a vuestras parejas el día que os dejen. Aquí tenemos, aquí, esta persona había apostado por ellos. Por Dios, no puedo creer tan buena pareja que hacen, que hacen esta noticia. Espero no sea verdad. ¡Yo apostaba por ustedes! Yo apostaba... Yo apostaba... Ella apostó... Ya Miss Lady Justiu apostó por ustedes. No juguéis, por favor. Jugar es malo, porque luego, cuando juegas, a veces ganas. Pero a veces, como Yamihil Estidiu, pierdes. Atención, aquí tenemos a Clotroncoso. No me lo habría imaginado nunca. Qué increíble cómo se muestra lo que no es real en las redes. Claro, aquí hemos visto la cara B, lo que no se ve, ¿no? Lo que se ve en Virreal. Clotroncoso, vete a Virreal. Ahí verás que estas cosas no te pasarán. Luego, aquí tenemos a Patry Guerrera. ¡No, me lo puedo creer! No le deis el gusto al que no apostó por vosotros. Ella sí lo dice. Otra persona que volvió a perder la banca, volvió a ganar. Patry Guerrera, otra persona... No apostéis. Mirad lo que pasa. Apuestas y pierdes. Si ganas, son flores. Pero cuando pierdes, nada. Atención, Beatriz Moreno. Me huele que lo dejó ella. Beatriz Moreno, 69, se nota que tiene calle. Tiene la diversidad de la calle. Ella ha intuido que es ella quien lo dejó. Laura, ha sido tú. Déjale un comentario si ha sido tú, Laura. A ver, ahí seguimos. En los brazos de Mimi, nunca más volveré a creer en el amor después de esto. A ver, en los brazos de Mimi. Hay más hombres que Risto. Incluso mujeres que Laura. No todo lo que es el amor en la humanidad. Se circunscribe a ellos. Abre tu corazón. Abre tu corazón a otras personas. No te cierres el amor porque a ellos no les haya ido bien la relación. No te cierres el amor. El amor es que está siempre abierto. Open. Open love. Olivia Costales. La diferencia de edad y cultura tiene que ser un problema. Pero Olivia Costales, ¿qué está diciendo? Se está metiendo muy fuerte con Risto. Dice, la diferencia de edad le está llamando viejo a Risto. Y cultura le está llamando inculto a Risto. Pero Olivia, ¿qué clase de mensaje de ánimo? Encima le envías un corazón ahí. Si hay amor, claro, sí. Pero ya la han liado. A ver, vamos a Virginia. Quedá con unas claves del fracaso. Virginia, 5742.Virginia. Demasiado joven Risto. Bien, Virginia. Bien visto. Quizás es demasiado joven Risto para Laura. Ese va a ser el problema, ¿verdad, Virginia? Madre mía. Donde pones el ojo, pones la bala. Virginia, madre de Dios. Atención. Venga, vámonos. A chorar a Cangas. Tutos. Tuti a Canghi. Tutos a Cangas. Venga, vamos a chorar todos a Cangas. Con Uxia López 15. ¿En Cangas se puede llorar? Parece que sí. Aquí vemos. Sonia Rico. Les envía un abrazo gigante. Uno. Pero Tuning 220 dobla su apuesta y ve las cartas. Él no dice uno. Dice dos. Pues toma ahí. Luego aquí tenemos a Diffon. Que dice... Se puede interpretar de dos maneras. Yo creo que le falta el acento. Él dice lloraré. De manera que hoy no. Mañana sí que llorará. Hoy no llora. Pero mañana sí. Y otra cosa es que... Serán italiano. Que dice llorar. A lo mejor estaba poniendo eso Diffon. Nunca se sabrá. A ver si contratemos con Diffon. No lo vamos a saber. Atención. Aquí tenemos a Pitonisa. Pitonisa. Señorita Poppins. Ya se sabía que esta relación tenía fecha de caucidad. Señorita Poppins no es que ya lo supiera ella. No. Es que ya se sabía en general. De manera impersonal ya se sabía. Todo el mundo lo sabía esto. Claro. Todo el mundo sabe que el mundo se va a acabar también. Señorita Poppins. Vamos a ver. Pitonisa también lo podemos ser todos. No hay que fliparse. Atención. Vamos a ver. Ismael Garre. El mundo se va al carajo. Vamos a ver Ismael. Quizás hay otros motivos por los cuales el mundo se va al carajo. Y no porque Risto y Laura rompan. Mira a tu alrededor. Mira a Ucrania. Mira en muchos países que hay conflictos. Quizás por eso sí. El medio ambiente. La tierra. Los meteoritos. El calor. Quizás por eso se va al carajo. No por Laura y Risto. No hay que ser tan Laura-Risto-centristas. Bien. Pasamos. Atención. 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 A... A... Me lleva aquí a Pilar Rahola. Que no. Pilar Rahola no pierde la oportunidad de lanzar lo suyo. Pilar Rahola. Bien. Corgroc. Inaflor. Vale. Está bien. Que te acuerdes de Risto y de Laura. Uy va. Aquí. Ay madre. Aquí tenemos a Paco Alcaraz Televisión Española. Paco Alcaraz se ha vuelto loco. Hola Risto. Yo soy Paco Alcaraz de Televisión Española. Bien. Me alegro mucho de verte por aquí. Pues quizás no sea el mejor momento. Paco. Me gusta mucho todo lo que publicas en tu muro. Enhorabuena. Pon comas. No pongas iconos. Pon comas. No aplausos. Pon comas. Es un placer poder seguirte por Instagram. Sígueme tú también. Sígueme tú también. Encima aprovecha para pedirle el follow. Me hace mucha ilusión que pueda salir en contacto por aquí. Pero llámale Paco. Llámale. No por aquí. Un abrazo muy grande. Kiss. Kiss. Espero verte pronto por los pasos de Televisión Española. Y al final. De toda la perorata esta. Siento mucho tu ruptura. Pero si tú lo has decidido es bueno para ti. Ahí está Paco. Paco. Sosiega tío eh. Paco. Yo me encuentro a Paco por los pasos de Televisión Española. Y me voy corriendo. No he leído. N. N. M. Marta 74. No he leído algo tan bonito en mucho tiempo. Amor infinito. Ánimo a los dos. M. Marta. Abra un libro de poesía por favor. Y leerás cosas más bonitas. ¿Tú crees que esto es bonito? Lo que ha escrito Risto es bonito. ¿Te gustaría que cuando tu pareja te deje haga un comunicado público donde se refiera a tu relación como si fuera una condena con toda la duración? Siete años, veinticuatro días y no sé cuántos meses. Marta. Tienes que salir más a la calle. Sal más a la calle. Vamos a seguir. Atención. Ah. Cuida. Que Pilar. Pilarra otra vez. Pero Pilar. Estímate a Mick. Forza. Estima. Ya. Ya te hemos visto Pilar. No hace falta que repitas. Ya está. Ya ha quedado claro. Con el mensaje previo ya ha quedado. Plap. 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 Claro. El filtro. Tengo esas gafas bro del Hawkers. ¿No? Puta dos por uno encima. Sí. Mira. El filtro. Bien. El filtro. Sabe lo que es la empatía. ¿No? Empatía con las gafas que muestra Risto en el post. Este de Instagram. Marta. Marta tirando la red. A ver si cae alguno. Me encantáis los dos. Si cae Risto. Vale. Que cae Laura. Ella tira la red. Y a ver lo que cae. Como en pesca radical. ¿No? Y con los cangrejos. A ver cuántos cangrejos caen. Aquí tenemos a... Mira. Borrash Music. Hostiano Fotis. He discutido. Borrash Music ha vivido su amor. Desde el punto de vista profesional. Vamos a ver. Ah. Que es que les ha llevado muchos paquetes. Les ha llevado muchos paquetes. Muchos paquetes a Barcelona. El Batman. El Batman. El Batman del Vostra Love. ¿Qué dice? ¿Qué dices de Batman ahora? Ah. Que lo subiste tú. Tú. Ellos. O sea. Se supone que Laura y Risto tenían un Batman. Y lo subió Iván Borrash. Y que dice Iván que le ha aportado. Os ha llevado millones de paquetes desde hace 20 años. Y la relación solo tenía 7. Iván. A ver si te has equivocado de Risto. Porque la relación solo tenía 7 años. No 20. Es más. Ten en cuenta que Laura. ¿Cuántos años tiene Laura? Creo que tiene 26. ¿No? O sea. Que le llevas paquetes a Laura desde los 6 años. ¿Qué está pasando aquí? A ver. Aquí. Alicia. ¿Qué dice? Alicia. ¿Qué pronto? Madre mía. Alicia. Son 7 años de relación. Quizás tú. El tiempo relativo en tu caso es totalmente cierto. Bien. Adelante. A ver. N. Angélica. Para mí era la mejor pareja. La mejor pareja del mundo era esta N. Angélica. La mejor pareja. ¿No había una pareja mejor a tu alrededor? ¿No conoces a una pareja mejor que ellos? Angélica. Necesitas entrar en grupos de WhatsApp. Para conocer a más gente. Bien. Miguel Ángel. Vamos a ver. ¿Qué pasa Miguel Ángel? Miguel Ángel. Nunca entro en la vida privada de nadie. Suerte que no entres en la vida privada de nadie comentando en un comunicado. Pero creo que hacéis muy buena pareja y quiero que seguéis haciéndolo. Pero ya no son pareja. O sea, no pueden seguir haciendo porque ya no son pareja Miguel Ángel. Dice a Cardassi. No entiendo tus ojos al mirarla diciendo otra cosa. No entiendo tus ojos al mirar... Poner comas, por favor. Al mirar diciendo otra cosa por diferente a terminar esa relación. Pero a Cardassi. Si Risto siempre lleva gafas ahumadas. ¿Cuándo le ves los ojos a Risto? ¿Cuándo le has visto tú la mirada? Un poquito de por favor. Bueno, amigos. Pues nada, aquí ya hemos acabado el hilo. Y nada, espero que os haya gustado. Y yo creo que se me tiene que acabar este vídeo diciendo que creo que ahora es un buen momento. El momento perfecto diría yo para que Risto empiece un nuevo podcast. Ya no con Laura, sino con Josef Akram. Un saludo y nos vemos amigos de la noche. Gracias.